Ya Michelin se va a ir a la escuela, es la última que me quedó. Hoy sí se va a poner sus lentes, ahora sí se los va a llevar. Ya me dijeron, sí, sí, ya me dijeron que tiene en 10 días, ya se va a sentir como que no los trajera. Entonces hoy se los va a llevar puestos, porque la doctora, la maestra dijo que se los tienen que poner todos los días. Todos los días tienen que traer puestos tus lentes, mi amor. Ay, ya no tiene pilas mi teléfono. Mira nomás. ¿Verdad mamá que tienes que ir a la escuela? Ah, y hoy le voy a mandar, este, va a ir a ver a Santa Claus, Michelin. ¿Sí? Sí, en la escuela, te van a llevar a ver a Santa Claus. ¿Dónde? En la escuela, dijo la maestra que te mandara yo dinero, porque te van a tomar una foto con Santa. ¿Eh? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Tú? No, tú tienes. No, no es rico. ¿Sí tienes? No. ¿Y dónde está el dinero que te trajo el ratón de los dientes? No sé. ¿No lo guardaste? No. Ay, Michelin. ¿Quieres ir a ver a Santa o no? Sí. ¿Y a quién le vamos a pedir dinero? A papi. ¿A papi? Papi, mi hermano. Esta, esta Claus. Y ahora, esta Claus. Esta Claus, ajá. Y ahora, el papá, voy a hacer papi. Sí, ya viene el cumpleaños de papi. ¿Y a todas? Tengo que ir por tu regalo el domingo. No, el sábado es el cumpleaños de mi esposo. Y el domingo es el cumpleaños de mi Nashly. Así que voy a andar corriendo, haciendo todo. Porque les voy a hacer una comidita a los dos. Ay, no. Pero bueno, ya. Ahí está. Vamos por los lentes de Charlene. Le vamos a poner su moño rojo. Rojo porque ya se llegó la Navidad. ¿Vas a ir a ver a Santa? Sí. Pero no sé si es hoy o mañana. No, creo que no. ¿Sí? Sí, vas a ir a ver a Santa, pero no creo que es hoy. Aparte, si no, no. Porque si no, te hubiera mandado con un vestido rojo. De todas maneras, mira, por si sí o por si no, te llevas tu moño rojo. Ahí. Tu moño rojo y así. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? 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 Lo mojaste. Lo mojaste. Ay, Dios mío. Ya sí. Toma. Sorry. No es de agua. Dale, eché poquita. No. Sí, está así. Mete la lenguita, ¿ok? Mami. Sí. Vente, los lentes. A ver, vuelta, vuelta, vuelta. Ahí ya se ve bonita. Sí, se ve poquito navideña, ¿verdad? Eso. Se me hace que me escondió los lentes. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que no los encuentro. A ver, esta es la caja, pero... No están aquí. Esta niña... Es que es lista. Es lista. No quiere ponerse los lentes. Ay. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que los vi. Anoche los vi. Y ahora no están. Aquí. ¿Dónde me los pudo haber escondido? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Uy, ay, ay. Erlín. ¿Dónde están tus lentes? Ay, no sé. Estos le voy a poner. Erlín. Te voy a poner estos. ¿Te pongo estos? Sí. ¿Lentes? Son tus lentes. ¿Te los pongo? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, no, estos no, Sheline. Los otros. Sí.